La Vía Láctea Y ahora voy a regresarte el favor ¿Pero qué está pasando a mí? Enredó nuestros poderes de luz Ahora cambiamos de lugar cada vez que los usamos Una buena teoría Tú puedes absorber la luz Yo logro verla ¿Y Kamala? ¿Quién es Kamala? Hola Ella convierte la luz en materia física Y eso jamás lo había visto Si quieren les enseño ¡No! ¡No! Ataca los planetas que llamamos hogar Yo nunca escogería involucrar a nadie en esto Tú no eres la única que se interpone entre esto y el universo Ya somos un equipo Más alto, más lejos, más rápido ¿Quién es una linda gatita, Gus? ¡Ay, qué fue eso! Ya no sé qué, te lo encargo Ya lo hago